Atención San Alejandro, ya está aquí, ya abrió sus puertas, tópico y emergencias obstétricas de tu amigo Chapiama. Con atención, las 24 horas del día, te ofrecemos atención inyectable, curaciones de heridas, susturaciones, lavado de oído, nebulizaciones, análisis de embarazo, glucosa. En planificación familiar, realizamos examen de Papa Nicolao, examen de IVA, prueba de VIH, SIDA, extracción de uña, extracción de cuerpo extraño, sueros vitaminados y profilaxis. Te atendemos en la Junta Vecinal Las Palmeras, las 24 horas del día, llámanos al 989-989036 o al 955-733-3078. La atención personalizada de tu amigo Chapiama, tópico y emergencias obstétricas, trabajamos pensando en tu salud y la de tu familia.